Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Aunque su principal mercado es para la protección y seguridad en las fábricas, cuentan con un catálogo amplio de botas tanto para hombres como para mujeres. Además de ser orgullosamente mexicanas, su calidad y precios las posicionan como una de las mejores marcas en calzado industrial. ¿Por qué van bien? También, desde 1955, se han posicionado como uno de los mejores fabricantes en calzado de protección en México. Su objetivo es ser un socio estratégico en calzado industrial, pero tienen en su lista de clientes a muchas industrias mexicanas y extranjeras. Van bien para todos. Van bien es para ti, que buscas en el calzado de protección lo más atractivo. Seguro, cómodo, ligero, innovador y de alto desempeño. Cuentan con una fórmula de tetrapolímeros que logra los mejores rendimientos en cualquier superficie, tolerando temperaturas extremas y logrando los mejores niveles de antiderrapabilidad exigidos por las normas mexicanas de seguridad. Seguido de las normas americanas ASTM, canadiense, CSA y, en particular, guiados por Mexican Quality Shoes. Al elegir un par de estas botas, no solo adquieres seguridad, pues dentro de ellas encontrarás parte del trabajo de la ingeniería mexicana por excelencia. Empresa global Van bien es una empresa global. Tiene a tu disposición un stock de 60,000 pares, llevando protección a más de 11 países. Cuenta con tenería propia, que es el lugar donde se realiza el proceso que convierte las pieles de los animales en cuero. Procesando así sus propias pieles, formulando y elaborando bajo estrictos estándares sus suelas y adhesivos. Con todo este respaldo, mantienen hoy en día un catálogo de modelos de botas y zapatos de línea, especiales, específicos, para dama, calzado opcional, impermeables y otros accesorios. Respaldo tecnológico El calzado Van Bien es diseñado en computadora con software 3D, con especificaciones de diseño biomecánico. Las piezas son cortadas con tecnología italiana de última generación. Sobre el cuero o tela, se proyectan las piezas y son cortadas por cuchillas de vibración, guiadas por láser. Para el pespunte, cuentan con maquinaria de tecnología israelí, donde es realizado de manera automática y sistemática. Y por si fuera poco, utilizan tecnología alemana de fabricación, donde el PU, poliuretano, es inyectado en un molde directamente al corte. Ya, sabemos, entendemos poco de la tecnología en calzado, pero esto afirma, nuevamente, su calidad insuperable. Más allá de protección y seguridad. La estética también toma un punto importante. Los usuarios actuales buscan que sus zapatos de seguridad les brinden confort, que cuenten con plantillas de alta tecnología, que cuenten con una ergonomía adecuada, que esté especializado al área, etc. Así como la industria avanzó por este ramo, los cuidados de los zapatos evolucionaron tanto para dar una estética y buena presentación para aumentar la calidad de vida de los mismos. Por ello, te presentamos algunos pares de botas sobresalientes. Eurodesign. Un color negro, simple y hasta elegante, con cuero de ganado vacuno sin empalmes, alta transpiración y con tratamiento antibacteriano, contra hongos y mal olor. Huella Synchron, con estirado antiderrapante de formas mixtas y canales curvados de profundidad media. Easy Grey. Si prefieres unos tenis, apunta a estos. De protección ligera y transpirable, corte sintético, suela antiderrapante y tecnología Safe & Air. Clásico M17. Cuero de ganado vacuno, liso color miel, forro soft, sin empalme. Todo el interior del calzado es de material textil tricapa. Este es uno de los modelos más vendidos. Omega Chocolate. Huella M con estirado antiderrapante de formas mixtas. Canales curveados de profundidad media. Es ligera. Favorece el agarre al piso y la salida de líquidos. Brinda amortiguación, comodidad y estabilidad al caminar. Resistencia a agentes corrosivos y protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico. Estos son solo algunos modelos interesantes, pero tienen muchísimos más en su catálogo. Te invitamos a visitar su página web. Seguramente comprarás más de un par. Amigos, gracias por ver este video. Cuéntanos, ¿qué opinas de esta marca de calzado? Escríbelo en la caja de comentarios. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.